Música 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 Quiero mirarte en tu corazón, tenerte muy cerca, verte junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de ti Perverte Perverte